¡ 숫, lyri! ¡Qué rico! ¡Yam, yam, yam! ¡Qué rico está hermano! ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Yuuy! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos. ¿Qué dices, hermano? Nunca quiero ir allí. ¡Oh! ¡Qué desastre! ¿Qué les ha pasado? No puede ser, Tilly. ¿Estás bien? No te oigo, papá. Mira qué has hecho a Tilly. ¡Ahora está enfermo! ¿A qué vamos a ir a Burger Clown, Tilly? No, Cricket. Ya no quiero ir allí. ¿Has visto? Eso te pasa porque siempre comes Burger Clown. No te voy a dejar que vayas. ¡Ay! ¡Qué desastre! Yo aún voy a ir. Voy a ir allí. Cricket, lo siento por enfadarte. Tilly, ¿estás bien? ¡Oh, par diez! Ya vas como más enfermo. Sí, ya lo sé, padre. Ya lo sé. Vale. Vamos a comer para que no estés enfermo. Vale, papá. Vamos. Vamos a comer verduras. Y son frescos. Además. No puede ser. Guaya. No puede ser, papi. Esto es muy rico. No puede ser. Ay, quiero más, quiero más, quiero más. Me alegro que vuelvas a la normalidad, hija. Ojalá tu hermano fuera así también. Voy a echarle un vistazo. Voy a echarle un vistazo. No puede ser. ¿Dónde está Cricket? Yo te enseño dónde está. Primero se levantó. Y después se echó y se durmió en el suelo. Y salió por su ventana. Saltó por su ventana. O no puede ser. ¿Qué pasa? Que han abierto un parque en el Burger Clown. Ay, madre. No puede ser. No puede ser. Tenemos que ir ahí. Ja, ja, ja. Burger Clown ya es mío. A ver. Voy a jugar con este... Cosas. Me gusta este parque. No puede ser. Es mi favorito. Te voy a quedar aquí hasta siempre. Oye, no vas a quedar hasta siempre aquí. Uy, no puedo entrar. Por eso, Tilly. Vamos, atrápale. Vamos, vamos, atrápale. No sé si podrá. Oye, Cricket. No corras. No comas Burger Clown. Si comes muchísimas hamburguesas, vas a estar enfermo. No puede ser. Oye, Cricket, ven aquí. Oye, ven, ven, ven. No voy a venir a casa. Me voy a quedar en Burger Clown. No, no, no. No te voy a dejar. Tienes que venir a casa. Si no, vas a estar enfermo por todos los días. Oye, ¿dónde estás, Cricket? Te voy a encontrar. ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Cricket, vamos. Ahora. Tenemos que ir a casa. Ahora mismo. No. No, no. No.